Qué lindo día y noche que nos regala el Señor, porque sé que nos están escuchando en muchas naciones de la tierra. Un abrazo allí donde te encuentras y el gozo del Señor te sostenga este día. Gracias al Señor porque ha hecho cosas nuevas y es tiempo de declararlo, de profetizarlo, de decirlo, de gritarlo, para que el Señor siga obrando. ¿Sabes? A veces tenemos que olvidar el pasado y recordar las cosas lindas, pero olvidar las cosas tristes. Porque cuando nos ponemos a pensar las cosas tristes, nos vamos a poner tristes y eso no está bien. Vamos a permitir que el enemigo maneje nuestras emociones y tú tienes que declarar y decir, enemigo, tú no manejas ni controlas mis emociones. El que controla y maneja mis emociones es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, yo declaro que camino bajo la unción y la presencia de Dios. Así que no permitas que tu mente divague por la gente o los lugares del pasado. En mi opinión y en mi vida, en lo que vivo, cuando pienso en mi esposo, pienso que está en el cielo gozando y disfrutando. Y no me pongo a pensar en el pasado porque si no me pongo triste. Disfruto y creo que Dios hace las cosas nuevas. Así que olvidémonos de las cosas pasadas y caminemos hacia el presente, caminemos hacia el futuro, caminemos hacia el hoy, tomados de la mano del Señor. Isaías 43, versículo 16, en adelante dice, Así dice el Señor, Así que oremos. Señor, gracias porque tú eres Dios grande, poderoso y maestroso. Tú eres el Señor que abres el camino y quitas los obstáculos y derribas a nuestros enemigos por tierra. Hoy, Señor Dios Todopoderoso, declaramos que nos levantamos en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, olvidando el pasado y mirando el hoy que eres tú, Jesucristo, y caminando bajo la luz de tu Santo Espíritu para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo nuevo y gracias porque tu gloria será mayor ahora que la anterior. Amén. Un feliz martes.